¡Ey! Buenas a todos chicos y chicas y bienvenidos a Plantas vs Zombies Guarded Warfare 2 y vamos a echar una partidita con la carnívora tóxica que es esta que veis en pantalla pero no es un aspecto original porque está personalizada por mi le he puesto de mejoras 2 de digestión y una mejora tóxica para que dure más y perdón, y le he quitado el sobrecalentamiento sobrecalentamiento que hace que dure más nuestro tóxico pero como no quita mucho, pues tenemos lo suficiente para matar a zombiditos, a científicos a estos enemigos fuertes, bueno, flojos pero que son fuertes, ¿vale? o sea, los que tienen menos vida sin problemas, nos dura lo suficiente me voy a por el molestad, no tragarmelo oh, pues nos vamos abajo tampoco y estamos en el parque de atracciones de las plantas donde los donde las plantas defienden, los zombies atacan oh, me ha metido el coronel de tanques cuando se ha asomado me cago en la madre que lo parió es mi amigo duble Zenith y va junto con el killer van siempre juntos esos dos, está claro siempre que me los encuentro siempre están en el mismo grupo madre mía, no he llegado a ninguna bueno, esto lo mejoraremos sí o sí vale, entrame, trate ya, quietecito gracias bueno, ahora ya estamos pillando tíos a poquito a poco está aquí arriba en el techo, no puedo pillarlo el coronel de tanques está aquí arriba toma, ni me voy a venir me la he jugado con este, un all-star intentarlo matar con ah, si te he cazado wow, me muertan me matan pero bueno, me he cargado el coronel de tanques tenemos un oh, un láser tiburón maestro qué difícil, por Dios cuántos niveles va a subir esta partida lo tiene maestro a no ser que esté grabando como yo no le sirve nada llevar un personaje maestro más que para intentar hacer rachas y encima perder la partida sin evolucionar es decir, sin subir niveles, sin subir rangos tarden y lejos vale, ya están pillando la base buen momento de tiempo a mí me gusta dos minutos y pico que la pillen ya por mí te has caído en las plantas tío no se le he puesto una planta en el chis ha ido pero directo entre que quita 50 y el tóxico que le estoy echando pues la verdad que dudo mucho que aguantara un científico al cual no he visto y no he matado para quitar la racha al pirata ese al tiburón qué pesado ahora te vas para dentro más mucho ¿no? ¿cómo es posible? ah, mira, es el killer vale, vale por mí que pillen ya no, no, no no se lo voy a impedir no, tío mal mal no puedo darle la vuelta no he podido darle la vuelta tengo que lo metir en la planta y lo pillo directamente me sorprende aún que haya gente dando vueltas por ahí en vez de irse a pillar la base que queda menos de un minuto para pillarla no sé a qué esperan estoy retirado, eh estoy retirado a propósito uuuh tú hacer y espárragos porque la de antes me acuerdo estoy retirado cargándome los que se quedan lejos porque esos no van a entrar jamás porque esos no van a entrar jamás y por lo tanto pues me cargo los que están lejos venga entra que no llegas que no llegas cuatro segundos han pasado eso sí que sin extremis me ha visto, me ha visto, me ha visto, me ha visto hombre, hay decir que seis de ellos son unos iniciados que poco van a ayudar a coger base como no se espabilen los otros los que tienen niveles crudo lo veo que vayan a pasar de esta crudo sería una lástima se ha mordor fuego este no lo he visto en ningún momento no tenía racha todavía hay que probar cuando tienen racha nos dan más de 50 puntos y me parece que no tenía ingeniero a ver que recuerde zombie de pacotilla desaparece en mi vista que crack vamos a dejar que no sufra que crack que crack que crack que crack me parto del culo lo siento que para reírse y aún no he muerto ¿eh? otro y tengo que acabar uy se cae la plata y lo pillaba que me han matado una sorpresa camuflada se ha cambiado el personaje del coronel de tanque se pone a uno maestro para hacer rachas que no le va a servir porque se hace rachas cuando tu equipo va sobrado y avanza bases y avanza bases puedes hacer rachas grandes que si no avanza aquí se queda y si has hecho 20 20 y si has hecho 10 10 si has hecho 6 6 vaya hombre me ha pillado de pelo ese retirada estrepitosa y nos vamos por bajo con la lava nos vamos por detrás es arriesgado porque es un respawn pero va tiene los cañones puestos a veces no tienen las defensas puestas y podemos jugar con ellas pero si las tienen se muere por fuego ¿no? 40 segundos no van a pasar aquí me cago en la leche ¿dónde está el tóxico? el duble se va cambiando cada vez que muere el personaje lo que no sé es por qué se pone maestro no lo entenderé no te muevas que no te vayas que me acuerdo de ti aún da que ya no van a pasar ni les voy a dejar ya porque no es es perder el tiempo es dormirse jugar así es dormirse mira ahora sí que me los voy a dejar me cago en la leche que te han salvado por detrás vete a la base y se lo carga y aquí acaba efectivamente es dormirse que equipo que equipo pues nada chicos espero que os haya gustado no olviden comentar y darle like yo me ha habido trozos que me he divertido de las cagadas tan grandes que pegaban ¿qué se lleva el de racha? la rosa madre y yo el de bajas pues nada chicos espero que os haya gustado no olviden comentar y darle like y nos vemos en el siguiente vídeo ahora sí hasta luego de uuuu 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 uuuu